¡Vamos, vamos! Música Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en su celda con elegura de pezal Porque antes de amanecer la vida da de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesar Con el corazón del maté Música Si señor Y si vuelvo a nacer Yo lo vuelvo a matar Padre no me arrepiento Y me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo las buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Música Música El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su cantar Pero al mirar a su amor Música En brazos de su rival Ardió en su pecho un rencor Y no se pudo aguantar Música Al sonar Al sonar El clarín Música Se escuché El loco Irrumbó Música 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 Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo El ser supremo las buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Música Muchísimas gracias de todo corazón Muchas gracias por todo el cariño Muchas gracias Música 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 Música